Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Bienvenidos a una nueva entrega de este maravilloso programa. Y les cuento que la semana pasada en el Estadio del Santo hubo fiesta. Allí estuvo Oscar Belondi de La Repandilla y por supuesto que allí estuvo también nuestro notero loco, Agustín. Con las manos arriba el santo dice, sale pintada, con la rebocada, y nadie la mira a la cara, no es que sea fiera, tiene alta masa. Llegó la Repandilla. ¿Cómo están locos tanto tiempo? A pleno, así que miren Boomerang este próximo sábado, no se lo pierdan que está la Repa. Muy bien, Oscarcito. Como siempre en el público de Mendocino, recibiendote con una guatidita de agua. Parte de tu familia, ¿no? Por suerte, sí, sí, la verdad que nos tratan muy bien, vale la pena cada vez que venimos y nos llevamos siempre a lo mejor. La gente siempre es muy eufórica con nosotros, muy cariñosa, muy respetuosa, y eso la verdad que vale más que el oro. Les agradecemos con todo el corazón. Ya a punto de entrar, un ratito estamos a punto de entrar, ¿no? En breve, llega la banda, armamos y disparamos. ¿Qué adrenalina es la que se siente cuando subió al escenario? ¿Qué sentís, digamos, con todos los años de experiencia que llevás? En realidad, un poco de preocupación por una cuestión de la responsabilidad que tenemos, de sonar bien, de que la gente vea y escuche lo que esperaba ver y esperaba escuchar. Entonces, eso es lo que por ahí me pone un poco hasta que, bueno, cuando veo que la cosa fluye, que va todo bien y que la gente arranca, ahí subimos. ¿Arrancamos con las manos de tijera? No, 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 eso está a mitad del show, más o menos, en la parte relax del show. ¿Se viene algo nuevo ahora, con algún artista, algo en especial? Me invitaron un montón, grabé con Vivi, grabé con el Combo Loco, grabé con algunos que les debían las canciones hace muchos años, fue una cuestión de tiempo, no coincidíamos. Acabo de lanzar una canción que se llama Borracho, Vagabundo y Loco, así que, bueno, los invito a que la escuchen, está bueno, y le va a estar bueno el tema. Siempre acompañándolo, Tay, ¿qué tal, Tay? Primera, ¿eh? Con el Goni. Sí, más o menos, más o menos, más o menos. No es tan bueno, pero... Una vez más en Boomerang, gracias por este espacio siempre, toda la mejor con ustedes, así que gracias por el aguante y a toda la movida. Muchísimas gracias, muchachos, muchas gracias, mujeres con todo el corazón. Cuídense mucho, cuiden la salud, cuiden la familia, cuiden a los viejos. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos en el salto! ¡Dale la repa! En nuestro bloque de viajes te queremos mostrar un anticipo de lo que fue el paseo por Bombiñas en Brasil con el grupo Praia. Bueno, amigos de Boomerang, con este paisaje maravilloso, estamos con Viviana Lucero, que es nuestra coordinadora en Grupo Praia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buen día para todos. Aquí estamos, en este hermoso lugar. ¿Qué es esto? Esto es Bombiñas, Playa Mariscal. Precisamente ahora estamos en la playa lo que es Consenção, en el estado de Santa Catarina. ¡Qué lindo! Bueno, Grupo Praia siempre trae contingentes de argentinos, básicamente, a estas costas de Brasil. ¿Qué es lo que ofrecen para el turista? Bueno, vea, Grupo Praia, te aclaro, es una empresa de la cual estamos todo el año viajando, ¿sí? Tiene dos destinos de salida, tanto lo que es Mar del Plata, desde Mar del Plata y desde la otra salida, desde Mendoza. ¿Sí? Y te ofrece todo un paquete con siete noches incluidas, media pensión y cuatro excursiones, ¿sí? Todas incluidas. Bueno, nosotros acá, en este viaje, hemos hecho cinco excursiones, o por lo menos he hecho algún paseo extra. Claro, se le llama cinco a lo que es Bomba y Bombiña. Ah, bien, ajá. ¿Sí? ¿Qué paquete? O sea, los excursiones que incluye son lo que es Bomba y Bombiña, el barco pirata, Camboriú, y lo que es acá, Morro Macaco, que lo tenemos allá arriba. Acá. Bueno, hicimos cuatro islas también, pero fue un paseo extra, que te animaste a llevarnos a caminar. Esa es una aventura particular mía que yo les ofrezco y el que quiere lo toma. Nos vamos haciendo aventuras, viviendo un morro, y el que no puede lo hace tomándose un hogar. Qué divertido, la verdad, porque el barco pirata fue fabuloso. Fue una mañana hermosa que pasamos. Lo que pasa es que nos ha tocado unos días divinos. Divino, divino, increíble, todo soleado. El barco pirata es espectacular. Son tres horas andando, con paradas, donde nos tiramos al agua, bailando todo el tiempo. Muy, muy divertido. Muy buen servicio nos presta, que es el barco Tomada. Y otro de los viajes muy lindos, que es inevitable, estando acá en esta zona, es ir a Camboriú para conocer el centro, hacer un poco de vida más urbana, ¿no? Claro, ayer tuvimos la posibilidad de que nos fuimos a lo que es a Camboriú, por día completo, ¿sí? Tienen opciones de quedarse ahí en el centro, de compra, porque hay unos locales espectaculares ahí. Muchas variedades de cosas para comprar de todo. El que quiso, se fue y se hizo lo que es el teleférico. Volvieron y tuvieron tiempo de hacer eso. Y después, bueno, hay otras actividades más, pero están mucho más fuera del alcance el tiempo que vamos nosotras. Bueno, y en la posada un servicio muy lindo, porque tenemos desayuno, tenemos cena, la verdad que la pasamos muy bien, ¿eh? Bueno, la posada es un lugar, yo hace muchos años tuve la posibilidad de venir como pasajera, me regalaron el viaje, la conocí, bueno, nunca pensé estar coordinando para acá. Y el servicio es espectacular, las habitaciones, la limpieza, la comida, muy, muy buena. Pero la comida es casera, básicamente. Todo casero, todo casero. Estén rique en este momento como cocinero, espectacular. Todo, todo lo que es, desde lo que es las tortas en la mañana, la comida en la noche, todo, todo, todo casero, todo. Más se tiran todo lo que es por la comida argentina, porque acá Brasil consume mucho el aceite. Claro. Entonces, bueno, tienden a lo que es todo lo que es la parte, lo que estamos acostumbrados nosotros, nuestras comidas. Y ahora, la novedad es que también se suma alojamiento en Camboriú. Tenemos un alojamiento en Camboriú con un nuevo hotel, así que ya estamos ya, no sé, por romper el hielo ahora en marzo. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que unos días asegurados de diversión con Grupo Praya, ¿eh? Sí, sí, asegurados. La gente que vaya a Camboriú también va a tener posibilidades con sus funciones, que seguro que van a ser para acá. Vamos a ver, ahí estamos viendo todo cómo va a ser la primicia. Estamos felices, bueno, un agradecimiento para todos y para darle un buen servicio a lo que es el pasajero, que es lo que nosotros deseamos, que cumplan sus sueños y de volver felices, como corresponde. ¿Cuántas horas dormís al día? Porque yo te veo siempre despierta. Muy pocas horas. Estoy al servicio de todo porque hay que estar a la expectativa y a la atención del pasajero. Yo particularmente, para mí, lo primordial y mi objetivo es que el pasajero esté bien. Y lo que necesite, acá estoy. No importa si duermo una o dos horas, no interesa. Bueno, y cuando no está aquí en Bombiña o en Mar del Plata o en Camboriú, en San Rafael también tenés tus actividades turísticas, ¿no? En San Rafael yo tengo, bueno, recibo todos los contingentes de Buenos Aires, los coordino allá. Y bueno, ya llevo ya después de la pandemia, que nos mató todo, nos cambió la vida. Entonces, bueno, hubo que ir rebuscándosela. Y bueno, tengo la posibilidad de trabajar en el Parque de la Aventura, que está a 27 kilómetros de la ciudad, precisamente en Las Tinajas. Es un lugar soñado, un lugar donde hay una pileta en el medio de la nada, con toda aventura, ¿sí? Donde se hacen todo lo que es actividades, con todos los servicios completos. Bueno, vamos a visitar seguramente San Rafael. En la zona de, me dijiste, el Valle Grande, ¿está? Valle Grande, Las Tinajas se llama el lugar. Bien. A Valle Grande vamos a ir entonces en cualquier momento con Boomerang y vamos a ver acá a Viviana para que nos... Los voy a acompañar. ¿Los vas a acompañar? Sí, sí, obvio que los voy a acompañar y vamos a hacer todo. Bueno, muchas gracias y gracias por la paciencia. No, gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos con Grupo Praya a disfrutar de estos hermosos lugares. Canal 7 fue distinguido por ser el primer canal en transmitir todas las fiestas departamentales de la Vendimia y por supuesto que Surmedio estuvo mucho que ver. ¡Gracias! 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 Para mí es un gusto y un honor poder distinguir a Canal 7 en este hito histórico que se realizó este año en la Vendimia 2024 por transmitir las 18 Vendimias departamentales. La verdad que hay mucho esfuerzo de parte del canal y lo valoramos muchísimo desde la Cámara de Senadores y seguramente todos los mendocinos también lo han realizado. Así es que muchísimas gracias por todo esto y vamos para adelante que la Vendimia de Mendoza es muy importante para nosotros. Lograr televisar las 18 fiestas departamentales de la Vendimia en un sitio histórico y estamos muy orgullosos de eso, muy contentos por el trabajo de todo el equipo del canal. Es la primera vez que la gente lo hace y es el punto de partida. La idea es iniciar. ¡Gracias! 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 La economía peruana para vivir una emocionante experiencia. Auténticos sabores peruanos. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia o con amigos. Pisco Sour, lomo salteado, ceviche mixto, rabas y lo mejor en mariscos. Sol, mar, tierra. Auténtico sabor peruano. Descubrí una nueva visión en Óptica Caballero. Estamos para ayudarte a encontrar los lentes perfectos. Visita hoy mismo y experimenta el mundo de colores y claridad que estabas buscando. Tu visión merece lo mejor. Óptica Caballero, Alem 58 y Rivadavia 214 Mendoza. Mejora la vida útil de tu automóvil con un servicio preventivo. En Car World reemplazamos el sistema de distribución con un año de garantía. Seguinos en nuestras redes y enterate de nuestras acciones. Car World Boedo 124 Gutiérrez, Maipú. Turnos al 261-342-3849. MOA, 9 de julio 1647, entre General Paz y Godoy Cruz, Mendoza. Amurat Radiotaxi. Casi 50 años llevándote a tus destinos. Unidades totalmente equipadas con los protocolos de seguridad para tu tranquilidad. Sistema de abonados. Amurat Radiotaxi. Toda mi casa se llenó de grietas. Es demasiado el amor. Y hasta que se revienta, amame más despacio. Segundo bloque del programa. Y Elegante fue otro artista que hizo que el santo explotara de fiesta junto a Oscar Belondi. Elegante fue el creador de la cumbia 420. Y por supuesto que estuvo con nosotros en Boomerang. Ella baila mi cumbia, para eso está preparada. Joder, no le importa nada. La envidia ya está avisada. La nena salió con la calza colada. Gusto verlo de vuelta. Gracias. ¿Cómo va la pasada acá en Mendoza? Es espectacular. Y aquí en el santo, más que nada. Olvidate. ¿Qué te tiraron las chicas? Me han tirado tangas, corpiño, como ocho cadenas me llevo. Dos porros y un paquete de cigarro entero y cinco encendedores. Ya es malo de nosotros, lo recuerdo bien. No puedo olvidar cuando te hice el amor. Me gusta fumar muy cerca de tus pies. Son mi inspiración. Escuchame, si viene algo con la mona, ¿hay cuarteto a full o no? ¿Te gusta esa onda? Dos cuartetazos, sí, me gusta la onda. Dos cuartetazos tenemos guardado con la mona. Espero que salgan muy pronto y ustedes ya lo saben, así que espérenlo. Y vamos con el Negro Tecla también, el otro artista, el original. Sí, el Negro Tecla le deseo la mejor. La está rompiendo ahora mismo, debe estar trabajando de gira ahora mismo. Cumplió de llegar a ese momento de que trabajar de lo que te gusta es muy bueno. Así que comparto el sentimiento con él y le mando un abrazo grande y lo quiero mucho. Escuchame, para cerrar, ¿qué pasó que no te tiraste del escenario? ¿Te acuerdas la otra vez me preguntaste? Esta vez no me tiré porque tengo que seguir haciendo show y tengo que estar, ¿viste? Para presentarme de 10 a la próxima gente que me cruce. Saludos para gente de Boomerang y el notero loco acá junto a Elegante Que Loque, Cumbia 420 Palo Negro. Le deseo lo mejor, espero volver a visitarlo muy pronto. Acordate que podés ver cualquiera de nuestras notas y programas completos ingresando en www.surmedios.com Nosotros nos vamos a otra pausa del programa, enseguida volvemos con mucho más. ¡Vayamonos de acá! ¡Vayamonos de acá! Feliz, a nuestro lugar, feliz, al lado del mar Contigo no me falta, no me faltará Contigo no me falta, no me faltará Y si en nuestra casa lo que te preocupa Bucalmax, clínica odontológica especializada en cirugía bucomaxilofacial E implantología dental 25 de mayo, 24 Godoy Cruz, teléfono 2615-0746-84 ¿Querés viajar? Con la nueva Reina Pasea en motor como casilla rodante Modelos acordes a tu necesidad Venta y alquiler, adaptaciones, reparaciones y fabricación a medida La nueva Reina, bajada de arrollaves 3.015 laceras Deco y Style, todo para el hogar Comedores modernos importados Fábrica de livings de alta calidad Colchones Cortinas roller blackout Amoblamiento de cocina Muebles de exterior Deco y Style Mazza 1841 Gutiérrez Maipú Muebles de Y quemarás el rencor En el fuego de un infierno precoz Y buscarás esa voz Que te recuerde para siempre quien soy Y si es así, ya lo verás Hay gente arraigada, solo a su mezquindad Y en la desazón de no adueñarse el sol La Bersuit presentó su nuevo show 25 años de libertinaje Fue en Luján y Coty estuvo acompañándolos Y en la desazón de no adueñarse el sol La Bersuit presentó su nuevo show 25 años de historia en un disco Un disco tan importante para nosotros Que nos ha marcado bisagra en nuestra carrera No tenemos que venir a festejar a Mendoza Como no jóvenes Totalmente, bueno Y también con la participación de la producción De Gustavo Santalaya Que te aportó unos tintes muy especiales al disco, ¿no? Y si, la verdad que fue el primer disco que hicimos con Gustavo Para nosotros fue un aprendizaje enorme Gustavo nos ayudó muchísimo a sacar un sonido nuevo a la banda Él entendió muy bien cómo funcionaban nuestros roles Bueno, y también reversionaron algunos temas con artistas, con bandas de España Fue, nos accedió de forma natural La verdad que siempre elegimos no forzar nada de lo que tenga que ver con la música nosotros Y eso se fue dando de forma natural Fue apareciendo después de muchas giras Generalmente terminas en compañerismo y amigo con otras bandas Compartiendo la ruta y las tablas Y eso quedó en contacto Y se puede agradecer esta parte de hoy tecnológica de redes y cosas Que hace que los links con esas personas por la distancia sean más fáciles Y también estuvieron con Laderio Valdés, con Luca Rá Eso les abrió las puertas a otro público Sí, seguramente Hoy día, viste que está muy de moda, muy en boga Hacer colaboraciones, o beats como se llaman también Y la verdad que está buenísimo para todos, es muy lindo Yo creo que a todos los artistas les sirve para agrandar la cancha Para que te conozcan otro público que por ahí conoce tus canciones pero no conoce de artista Exacto En el caso, por ejemplo, lo que pasó ahora con Lucra Que vos lo nombraste recién fue espectacular Porque él tiene un público muy joven Y bueno, sacó esta canción, tocó Me Voy Que nosotros la grabamos hace más de 20 años Y bueno, se renovó completamente Y muchos chicos creen que es como una canción nueva Está buenísimo de uno u otro modo Es genial y aporta un montón Y bueno, el caso de la Delio, que está en la canción que se llama El Cumbión En el disco nuevo, ¿no? Nuestro Esa Cocoliche Life Salió hace dos meses Y la verdad es que le da un color hermoso a esa cumbia Porque ellos, bueno, son de ese género y la tienen muy clara Y con este nuevo disco también tiene una participación de Lito Vitale Hemos tocado en vivo, hemos ido a su programa, a su casa Y cuando... Parte de la familia Es como parte de la familia, la verdad que sí Y es, aparte, un amigo, un amigo del alma Como él lo dice en sus historias de su programa Y cuando fuimos... Cuando fue decantando y quedándose el disco armado Después de las canciones que eran muchas Esta canción es como que lo llamó a tocar Bueno, la verdad que es un gusto Agradecemos la entrevista, el espacio Y bueno, un saludo a todos, los esperamos siempre En todos los shows, en todos los lugares Compartan nuestro disco, Cocoliche Life Compartan en las redes, a ver qué les parece En estos nuevos mundos de donde sacar un disco es más difícil Por una cuestión de la cantidad de canciones que salen todas juntas Así que ahí tienen Cocoliche Life Lo nuevo del Suite 2024 Para que disfrute todo Mendoza Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el programa Pueden volver a vernos ingresando en www.surmedios.com Nosotros nos volvemos a encontrar por medio de este canal En 7 días, chau Camas hay cientas Y en toda sueña lo mismo Le besa la boca lo mismo Perdido en ese erotismo real Él cantará Quemarás el dolor En el fuego más sagrado del hoy Y buscarás el amor En un rastro ciego de lo que ya no son Y quemarás el rencor En el fuego de un infierno precoz Y buscarás el amor Y buscarás el amor